Javi, ¿cómo te va? Bueno, estoy en un taller realmente muy feliz por lo que son la calidad y la vestibilidad de estas máquinas que están hechas unas reliquias. Son oro en estado puro, realmente impresionante, y estamos en la previa de lo que va a ser el Quinter Rally de Autos Antiguos, organizado por Clásico y Asports. Y vamos a ir desglosando un poco. Primero vamos a ir dialogando con Cristian, que nos va a contar acerca del evento que se viene dentro de muy poquito, y después vamos a dialogar con Daniel acerca de esta inquietud que tenías vos y que tienen muchos acerca de la regularidad. Y con Gustavo nos va a contar un poquito acerca de las máquinas que estamos viendo en pantalla. Cristian, gracias por atendernos. Primero consultarte acerca de las expectativas que tienen para este evento, cómo van a estar realizando el próximo fin de semana este evento que va a recorrer también las sierras de Córdoba. Bueno, Paco, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por el espacio. Saludos a Javier, por supuesto. La verdad que estamos con mucha expectativa. La verdad que se desenvuelve por quinto año consecutivo este rally que organizamos de la comisión. La idea es que se desenvuelva desde el viernes a la tarde, ya haciendo la inscripción, con un lunch a la noche, para poder comenzar luego la carrera el día sábado, que va a tener un recorrido aproximado de 210, 220 kilómetros, de los cuales de carrera serán 170, 180. La verdad que va a ser muy entretenido. Es un rally que es distinto a otros años, un poco más extenso. A su vez, tiene también zonas serranas, bueno, las sierras del sur de Córdoba, con las localidades que vamos a pasar de Achiras, yendo a la ruta nueva que hace San Pacho-Achiras, costeando el parque eólico. Luego nos dirigiremos desde Achiras-Alpa Corral. En Alpa Corral tendremos un almuerzo. Finalmente retornaremos de Alpa Corral hacia Río Cuarto. La expectativa, por supuesto, es la de contar aproximadamente entre 35, 40 vehículos. La verdad que va a ser muy lindo. También tiene la particularidad del fin de semana ser el Día del Padre, por lo cual hay varios binomios conformados por padre e hijo, que es una experiencia, la verdad, muy particular. Y esperemos que a todos les resulte tan placentera como a nosotros. Y por la noche tendremos una cena, una cena show, donde daremos la entrega de los resultados, de los tiempos que va a fiscalizar Marcelo Gómez, que es una persona de mucha confianza en el ambiente. Y la cena show consistirá en el Espacio Munir, con la entrega de resultados y una show de una banda musical. Ese es un poco el programa, lo invitamos a todos. Por supuesto que estamos a la expectativa de que tengamos un buen fin de semana, un buen clima, y los esperamos desde el viernes ya para poder organizar. Y además va a haber gente de distintos puntos de la provincia también, que se va a llegar a la ciudad para estar a participar. Sí, bueno, la verdad que conformamos un grupo de gente, si se quiere, de amigos y compañeros, donde siempre también nosotros asistimos a otras localidades, como lo que hacen del mismo formato que el nuestro. Tenemos gente que va a venir de Almafuerte, de Río Tercero, la localidad de Belville, de Villa María, de Córdoba mismo, de Villa Mercedes. Bueno, son varias localidades que siempre somos un grupo muy lindo de gente, un ambiente muy familiar y muy lindo, la verdad. Mientras lo voy a conectar a Daniel, ya le voy a ir consultando algo que tenía de gran inquietud. Paco, perdón, pregúntale a Cristian, si lo tenés ahí, perdón que te haga moverte. Él corre en un auto sin techo, o sea que tiene que meter antiparra y toda la historia, casco, una incomodidad, me parece. Yo a Cristian lo conozco, somos amigos, por eso hablo con conocimiento de causa, de que mosca, bicho, mariposa, todo, y tenés cuidado, ¿no? Claro, un auto similar que estamos mostrando ahora en imágenes, ahí te está escuchando Cristian. Javi, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bueno, sí, como bien vos lo decís, bien, todo bien, todo muy bien. Bueno, bien vos lo estabas mencionando, la verdad que en ese vehículo espero que me toque un buen clima, voy a estar supeditado a lo que sea, bicho, moscas, hay que tener mucho cuidado. Bueno, vemos ahí volante a la derecha, bueno, no es fácil, ¿eh? No, no, uno tiene que estar un poco acostumbrado, no es lo mismo, no es fácil, como bien decís, pero bueno, la emoción propia de la carrera es la que te adentra en la competencia. Así que, por supuesto, que te espero, Javier, si querés el sábado a la mañana, podés competir conmigo, no hay ningún problema. Yo lo veo, te veo Javi ahí, te veo Javi en este auto. Yo me veo más en la cena yo o en la noche, pero bueno, si hay que hacer el esfuerzo, vamos, no hay problema. No, 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 claro, claro, no, no, solamente ir a la cena no es posible, mínimamente hay que participar de unos kilómetros de la carrera. Bueno, vamos a correr, puede ser. No, no, sinceramente, sí, sí, Javi, por supuesto, la verdad que ahí, bueno, te están mostrándolo, veo que están filmando, la verdad, muy lindo el lugar también desde el cual se está haciendo la nota, espero que lo disfruten al igual que nosotros. Dale, continúa, Paco. Y nos vamos, sí, nos vamos ahora a conectar bien a Daniel para consultar algo que hablabas vos al principio, Javi. Regularidad, algo que por ahí muchos no conocen, yo tenía la posibilidad de conocer acerca de cómo se compite, pero preguntar un poquito para aquellos desconocidos de qué se trata la regularidad y cómo se compite con estos vehículos antiguos que tienen que hacer por allí más de 100 kilómetros, como decía Cristian. Bueno, hola Paco, hola Javier. Bueno, la carrera de regularidad consiste en una carrera donde uno tiene que, valga la redundancia, tiene que ser muy regular. Entonces hay un director de la prueba que instala puntos de referencia para que vos tomes la velocidad, te da los tiempos que tenés que pasar por esos puntos de referencia y después en un cierto tiempo que vos tomaste la velocidad, te dan puntos que se llaman autocontroles, donde vos tenés que poner el tiempo que pasaste. ¿En qué consiste esto? Bueno, el que sabe que puso un tiempo, si no tiene errores, o sea, digamos que marca en cero, porque el director de la prueba tiene el tiempo, ya lo sabe porque la midió, tiene el tiempo que corresponde, y vos declaras tu tiempo. Si vos declaras con un segundo más o un segundo menos, tenés un punto en contra de error, sea para arriba o para abajo. Entonces, el que hace menos errores, el que es más regular en la carrera, es el que gana la carrera. Te escucha, Javier, pero yo quería consultar acerca también de la velocidad, también hay que ser regular en la velocidad, digamos. Por supuesto, o sea, el director de la prueba establece una velocidad de carrera y te hace cambios de velocidad, o sea, te puede establecer 65 kilómetros para la prueba, en un tramo, en otro tramo te puede establecer 70 kilómetros, y después hay carreras de regularidad o pruebas de regularidad que son más complicadas con aceleración, con desaceleración, bueno, son más complicadas. Estas son más simples, una es más principiante. Exacto. Y lo que tiene bueno esto, bueno, es que es la camaradería que hay con diferentes clubes, ¿no? Te quería preguntar, Daniel, buen mediodía, ¿cuál es el rol del navegante en todo esto? Porque imagino que es un rol importante, ¿no? De estar más o menos especulando con los tiempos y todo eso, ¿no? Bueno, la prueba de regularidad se hace con dos personas, el piloto y navegante. Entonces, ambos son importantísimos. El piloto tiene que estar concentrado en la aguja del velocímetro y ir llevando la velocidad que impone el director de la prueba. Y el navegante va tomando los tiempos en la referencia. Entonces, su función es ir controlando los tiempos. Si te dicen, por ejemplo, en Mojón 530, tenés que pasar a 20 minutos, 35 segundos, y si vos pasás eso, sabés que venís dentro del tiempo. Si pasás a 36, sabés que estás un segundo atrasado. Entonces tenés que recuperar. Hay planillas de recuperación donde vos haces una aceleración por un tiempo, que salen por una fórmula, y lo haces por tantos segundos y recuperas ese tiempo. Y después volvés a controlar en otro Mojón, siempre en los puntos de apoyo. Cuando tenés los autocontroles, bueno, ahí tenés que declarar el tiempo y dónde está la habilidad. Te quiero preguntar, Daniel, por dos artefactos, no sé si se utilizan o si se pueden o si están permitidos. Primero, si un GPS sirve, digamos, en términos de ubicación. Y después, también te han dicho que había algo así como si fuese una suerte de velocímetro con zoom, digamos, que uno podía ver en cada rayita dónde va la aguja, ¿no? No sé si me explico o estoy en lo cierto. Sí, sí. No, 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 sí estoy en lo cierto. Mira, el velocímetro con zoom, o sea, cuando vos corres con velocímetro original, el velocímetro tiene que ser original. Desde el vidrio para afuera del velocímetro podés poner lo que sea para poder tener mejor visión. Inclusive vienen camaritas donde vos ves mejor la aguja para posicionarte y llevarlo lo más justo posible. Por supuesto que previo a eso vos tenés que ver cuál es la velocidad de tu auto, porque por ahí te marca una velocidad en el tablero y no es la real real. Entonces tenés que salir a cronometrar la ruta. Digamos, nosotros tenemos marcado acá en la autopista que va a Córdoba, 5 kilómetros, cada 1 kilómetro tenemos marcado. Bueno, tomas los tiempos y sabés de acuerdo al tiempo y la velocidad. Y lo otro que decís, GPS, bueno, GPS no es tan preciso como una aguja. O sea, salvo que fuera un GPS náutico, que eso está totalmente prohibido, pero un GPS normal no es tan preciso porque entre que toma tiempo se daña el satélite, se te fue, se te tiene un retardo, tiene un dislike y eso que no te hace que vos vayas en la velocidad real. Claro. Daniel, tengo la última de Serras Pacuay. ¿Cómo es la categoría de auto? Porque es por modelo, si no me equivoco, ¿no? Es por modelo la categoría de auto, sí. Mira, en este tenemos preguerra, que no tenemos ningún auto, que son hasta el año 40. 80, posguerra, que son hasta el año 59, si no mal no recuerdo. Después vienen contemporáneos 1, que son del 60 al 70. Contemporáneos 2, del 70 hasta el 77, 78 deben ser. Y después tenés interés especial, que son auto modernos, y cuenta vuelta, que ya es otra categoría que corren con cuenta vuelta, que es preciso un cuenta vuelta, que es un velómetro. Pero bueno, esas son las categorías. Hay categorías vintage, para que tengan una idea, y hay una categoría que son más que autos antiguos que son afuera, después estarían los portés. Bueno, ahí vienen subiendo los modelos de la ICO, ¿no? Acá en esta área. Bueno, a ver, Paco, ahí se nos corta un poquito. Estamos hablando con Daniel Nicolai, Cristian Duto, organizadores del evento del Rally de Autos Antiguos, 14 y 15, sábado por la noche con Lancha, allí en Espacio Muñiz, para terminar una jornada que, como bien lo decían Daniel y Cristian, es texto de la camaradería. No solo es ganar, competir, sino después pasar un buen rato, compartir un buen momento. Aparte, para los tipos que tienen autos antiguos, es una auténtica pasión, es ver, mostrar qué tiene el compañero, el rival, el competidor, el amigo. Así que bueno, veremos si... No sé, chicos, si me animo a estar ahí como copiloto, porque mi amigo Cristian lo tiene el auto sin techo, aquí con casco, con antiparra, porque imagínate, te topas con un bicho, algún insecto, y vamos a terminar adicionado. ¿Y no usa casco usted cuando usa el descapotable? No, no, porque yo soy un competidor, pero fuera de la ruta, ¿no? Lo mío es ánimo, ánimo abajo. Muy bien. En los lanches, en las cenas. Me gustan mucho los torinos, qué lindos que son los torinos. Bueno, hay cada uno ahí, me encanta. Sí, bueno, compartimos un poquito del Rally de Autos Antiguos 1415, que estará corriendo C, es un recorrido interesante que se da, amplio, por las sierras, por lindos paisajes, por, bueno, me parece un cóctel de lugares muy interesante, con las categorías de los autos, ¿no? Que van desde prácticamente la década del 40 hasta los 70, 80. Así que, bueno, es interesante. Y esto que decía del famoso zoom que amplía la visión del velocímetro. Claro, o sea, entre una liñita y otra, mientras más amplio tengas el rango, puedes ver, calcular con más exactitud la velocidad, ¿no? Para estos velocímetros que son así de aguja, ¿no? Ahora, me quedé pensando en la pregunta que le hiciste, que yo me la hago frecuentemente, el tema de si el velocímetro o el GPS. Dice que se puede utilizar GPS. Claro, dice que no es tan preciso. Sí, bueno, ahí tengo mis dudas. Ahí dice que el GPS náutico es el que está prohibido, que ese debe ser, es el más preciso, seguramente. El mejor de todos. Bueno, Paco, ahí volvemos contigo, creo que ya te tenemos. Sí, para cerrar estamos con Gustavo, para que nos muestre un poquito los autos, no vamos a mover muy poquito, pero para mostrar un poquito los autos y contarnos acerca de qué vehículos tenés acá, Gustavo, porque realmente tenés oro en estado puro. Aquí mucho trabajo dentro del taller, que ha quedado realmente hermoso en este garaje, todo con muchas cosas, con muchas copas. Me imagino que contento por todo como te quedó, pero contanos un poquito de los vehículos. Bueno, buen día. Muy contento de tenerlos acá, justamente en las previas al quinto rally de Clásico de Espor. Este es un lugar de encuentro, en lo cual tiene muchos años de trabajo, no solamente en los autos, sino en la preparación de este garage. Y bueno, con el paso del tiempo, se fueron incorporando unidades. Las unidades que ustedes ven, es un Volvo, la última aparición del año pasado, es un Volvo 122, modelo 1966, un sedan de dos puertas, al lado atrás hay un Mercedes-Benz, modelo 64, un 190 naftero, el que está al siguiente, es un Kármán Guía, que es realmente un... El rojo que vemos a la fondo. Exactamente, una joyita de ese auto, ese auto es 1960, después pasamos a nuestra izquierda, donde estoy parado yo, a un Rambler ambasador. Este se usaba en la época presidencial. Claro, este es un auto que se adecuaba a los gobiernos, aquel en el municipio hubo uno, en la provincia también, en la Nación también, lo sabían alargar un poquito, pero bueno, como era un auto muy sofisticado y con mucha tecnología en esa época, este se remonta en el año 68, bueno, era un auto de lujo en ese momento. Y después nos acompaña en una Coupé, con una línea excelente en aquella época, remontémonos a 1938. Seguimos con una baquete, muy del estilo de la que va a correr nuestro amigo Cristian, se va a tener que... Que abrigar. ...abrigar un poquito y proteger del frío, porque está lindo el tiempo. Y al último, ah, la baquete, esa es una baquete Fora 1930. Y la última, que está allá en la punta, es un Jeep, Jeep Vica, modelo 71. Y para cerrar, Gustavo, te voy a poner un compromiso. Si tuvieras que elegir un auto, ¿con cuál te quedas? Todos tienen su historia, todos tienen su trabajo. La baquete es un auto muy lindo para disfrutar más que todo en verano, no con un día como hoy. En verano realmente es un auto muy divertido, muy lindo. Y otro de los autos también muy lindo que tenemos, el Karmann Guía, que realmente con una línea estilo Porsche, el rojo, que realmente es muy lindo. Un diseño realmente de avanzada, en esa época. Gustavo, te agradecemos, le agradecemos también a Daniel y a Cristian por este reconocimiento y bueno, toda la suerte para lo que va a ser esta quinta edición que se viene dentro de muy poquito. Bueno, muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Continúen ustedes, chicos, por allá. Bien, gracias Paco, saluda a los chicos allí que nos recibieron de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!